1,9% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, 1,4% con residencia en la provincia del Chaco. 9 provincias no han confirmado casos en la jornada de ayer. La tasa de incidencia, la cantidad de casos cada 100.000 habitantes asciende a 109,9, el 50,6% está relacionado con afectación de varones, el 49,4% con afectación de mujeres, 36 años en la mediana de edad y el 8% de las personas afectadas por coronavirus son trabajadores de la salud. 1.124 las personas fallecidas por coronavirus en nuestro país, generan una tasa de letalidad total del 2,2% con respecto al total de casos confirmados y una tasa de mortalidad general por coronavirus de 24,6 personas por cada millón de habitantes. En este caso el 58,5% están relacionados con varones, el 41,5% con mujeres y la edad mediana se mantiene en 74 años. Con respecto al origen de la afectación en los casos confirmados, el 2,1% se relaciona con un viaje al exterior, el 37% un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y el 41,8% es de transmisión comunitaria. La transmisión comunitaria la estamos observando en el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. La observamos también en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Puerto Vilelas, Fontana y Barranqueras, en la capital de la provincia de Córdoba, en la ciudad de General Roca, Bariloche y Chipoleti, en la provincia de Río Negro, en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut y en la ciudad capital de Neuquén, así como en Plotier y en Centenario, en la misma provincia. 23 son las provincias que han confirmado casos hasta la actualidad, sin casos se permanecen en Catamarca y tenemos más de 14 días sin confirmación de casos en Santiago del Estero, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En relación a los pacientes internados en terapia intensiva con COVID-19, actualmente tenemos 457 personas. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva a nivel nacional es del 45,1% del total de las camas disponibles. Y en el área metropolitana de Buenos Aires es el 51,3% de las camas de terapia intensiva. Los recuperados, los recuperados son 14.788 personas, que representan el 29,6% del total de los casos que se han confirmado. Y ya se han descartado en lo que va de la pandemia, en base al trabajo epidemiológico, clínico y laboratorial, 208.232 casos. El 99,6% finalmente se ha descartado el caso sospechoso a través del laboratorio. La cantidad de testeos que se ha realizado en nuestro país hasta la fecha es de 309.601 test totales, de los cuales 9.258 se realizaron en la jornada de ayer, que generan un testeo por millón de habitantes de 6.822. El porcentaje de positividad del total de test realizados en la República Argentina actualmente es del 19,38%. Cuando contextualizamos la situación argentina en este momento de pandemia, en esta situación pandémica a nivel mundial, y según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se han superado los 9 millones de casos, específicamente son 9.129.146 casos, de los cuales 135.212 se produjeron en las últimas 24 horas. El continente americano representa el 49% de los casos totales confirmados a nivel mundial, con un valor que asciende a 4.507.006 casos en nuestro continente. Estados Unidos representa el 50,1% de los casos americanos, Brasil el 24,5% y Argentina el 1,1%. En relación a la tasa de letalidad, que en nuestro país es del 2,2%, a nivel global es del 5,2% y a nivel americano la tasa de letalidad es del 5%. Agradecemos el trabajo de notificación que se realizan desde los distintos establecimientos para que podamos recibir los datos, procesar la información e informarla con transparencia para generar confianza y seguridad. 14.788 son las personas que se han recuperado, 29.7%. La tasa de letalidad en Argentina sigue en descenso, 2.2%. En relación al porcentaje de positividad promedio del 19.38% en el día de ayer, llega alrededor del 40%, muy parejo entre ambas, entre el área metropolitana de provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, el resto del país supera el 10%. De los 2.635 casos que se confirmaron en el día de ayer, como estos días, como últimamente, la gran mayoría, 93.5% son de AMBA. En el día de ayer se incorpora a la transmisión comunitaria, áreas de la provincia de Neuquén que están trabajando intensamente en conjunto las dos direcciones de epidemiología, las dos provincias, la provincia y Nación, en relación al control de esta situación en Neuquén, Plotier y Centenario. Estas 457 camas de terapia intensiva ocupadas por personas con coronavirus confirmado, reportadas por las jurisdicciones, se desagregan en 232 de provincia de Buenos Aires, 193 de Ciudad de Buenos Aires, 9 de Chaco, 8 de Neuquén, 7 de Río Negro, 3 de Córdoba y una en Entre Ríos, Formosa, Salta, San Juan y Santa Fe. El resto de las provincias no reportaron personas internadas en terapia intensiva confirmadas por coronavirus. A esta situación se suman las personas con sospecha de coronavirus y las personas que están internadas por otra causa en terapia intensiva, consolidando ese 45.1% de ocupación de camas de terapia intensiva en todo el país y ese 51.3% de ocupación en ambas, que refleja el impacto más importante que está teniendo el coronavirus, esta pandemia en este área, en este aglomerado urbano, reflejado en el número de casos confirmados, reflejado en el número de personas confirmadas con terapia intensiva y en el porcentaje de ocupación de las terapias. En ese sentido, nuevamente, el monitoreo de ese indicador, al igual que el indicador de la mortalidad de las personas fallecidas confirmadas por coronavirus, son los indicadores duros que sumamos desde el principio al monitoreo para poder tomar las decisiones en función de esta situación, no solamente desde el punto de vista epidemiológico. En relación a los test serológicos, a ese estudio epidemiológico que complementa el diagnóstico y el seguimiento individual de las personas que se estudian para confirmar o descartar la infección por coronavirus, ese estudio que busca ver la proporción de personas que han tenido contacto. En el día de ayer se testearon en áreas de alto tránsito de transporte público, 437 personas, de las cuales han dado positivas 14. Esto cuando uno lo compara con el corte que se hizo en abril, que fue de 0.4, esta prevalencia aumentó a 3.2, aumentó 8 veces esta prevalencia en el área de Lamba, así que son informaciones importantes también para sumar a la toma de decisiones. En el día de hoy, también el Ministro de Salud de la Nación ha convocado a la reunión de expertos, al Comité de Expertos para reunirse, para evaluar toda esta información epidemiológica, para analizar esta situación epidemiológica geográfica diferente del país y particular en el área metropolitana de Buenos Aires, para poder ir también por la tarde a reunirse con el Presidente de la Nación, que va a tener otra reunión muy importante en la mesa de Lamba con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el contacto con los expertos y el contacto con el Ministro de Salud de la Nación para poder avanzar en la toma de decisiones. Desde el Ministerio también se sigue trabajando en todos los aspectos relacionados a la pandemia y el área de salud mental en este contexto tiene una relevancia muy importante, por eso vamos a compartir una reflexión desde el Comité de Asesores de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, particularmente en relación a salud mental y emergencias. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Los que trabajamos en el área del cuidado de la salud mental durante las situaciones de emergencia, durante las situaciones críticas, sabemos que poder tener una mano a quien la necesita en el momento oportuno y no puede hacer a la diferencia. De un momento para otro, millones y millones de personas tuvimos que cambiar la forma en que vivíamos. No es fácil semejante cambio, no es fácil adaptarnos a semejante cambio. Frente a lo inesperado, a lo amenazador, la respuesta del estrés se dispara y aparecen emociones como el miedo, la angustia, la ansiedad, la frustración. Nos cuesta dormir, nos cuesta concentrarnos y a veces la angustia se transforma en enojo y el cansancio en mal humor. Sentimos que todo esfuerzo es poco para lidiar con todo lo que tenemos que hacer. Son reacciones normales, son reacciones esperables, son emociones naturales frente a las situaciones críticas. También sabemos que no hay recetas para el cuidado de la salud mental en estas situaciones, pero hay una gran cantidad de acciones de probada eficacia a nivel mundial y que yo también podría dar cuenta de centenares, centenares de intervenciones en emergencia que a las personas nos va mejor si podemos sentirnos acompañadas, si podemos sentirnos conectadas, si podemos sentirnos dándonos apoyo. Y existen, lo tenemos en la página del Ministerio, los números de teléfono de atención gratuita, de respuesta de salud mental gratuita de todas las provincias, pero el cuidado de la salud mental en las situaciones críticas, en las situaciones de emergencia, no puede quedar solamente en manos de los especialistas. Todos y todas podemos hacer algo. Hay un cuadernito, un manualcito, que se llama Primera Ayuda Psicológica, que fue traducido a más de 170 idiomas. O sea, cuando uno piensa en la cantidad de idiomas a lo que un manual es traducido, dice qué llegada, qué utilidad, atraviesa las distintas culturas. Y uno de los lemas de esa Primera Ayuda Psicológica, que es para que aprendamos todos y todas, no solo los especialistas, es que tenemos que estar conectados. Y entonces, hacer un llamado telefónico al que está esperando el resultado de su test, de su hisopado, hacer un llamado telefónico a quien está cumpliendo con el aislamiento preventivo obligatorio, que está solo en casa, hacer un llamado telefónico, un mensaje de WhatsApp al quien tiene un familiar internado, a quienes formamos parte de esa primera línea de respuesta, que somos tan importantes en este momento, hacer un llamado telefónico a aquel al que le cuesta mucho cumplir las pautas de cuidado. Hace unos días, poquitos días, salió una publicación que fue escrita con el testimonio y la experiencia, son todas publicaciones que están gratuitas y se pueden bajar de las páginas, esta es de la IAS, de un equipo de expertos que trabaja en emergencias humanitarias, salud mental en emergencias humanitarias. Y miren, si esta es una emergencia humanitaria y global, ¿no? ¿A cuántos países afecta? Les decía que fue escrita con el testimonio y la experiencia de 22 países. Y donde nos dice, algo así lo voy a leer para tratar de ser más precisa, comprender y tratar las consideraciones psicosociales y de la salud mental será clave para detener la transmisión y prevenir el riesgo de repercusiones en el largo plazo en el bienestar de la población y su capacidad para hacer frente a la adversidad. Todos podemos aprender cómo acompañarnos. Es un momento en donde es necesario acompañarnos emocionalmente. Es un momento en donde cuidar nuestra salud mental es fundamental. Sabemos cómo ponernos un barbijo, una mascarilla, sabemos cómo nos tenemos que lavar las manos, sabemos cuál es la distancia que tenemos que tener. Hoy les proponemos algo, que aportemos algo más a ese saber de cómo cuidarnos. ¿Cómo a partir de hoy un llamado para mantenernos conectados? Para aquel que tiene angustia, temor, ansiedad, frustración, se sienta acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. No es fácil en el mundo, en cada rincón de Argentina. Hoy toca más complicado y un desafío más grande en el área metropolitana de Buenos Aires. No perdamos de vista los logros, no perdamos de vista la perspectiva global, no perdamos de vista que esto es una situación inédita a nivel mundial. Valoremos lo que logramos, confiemos en nosotros y sigamos trabajando. Muchas gracias.